Cuba Información A pesar de la agresiva y constante campaña mediática para destruir la misión médica de Cuba en Brasil, un año después de su inicio conocemos algunos datos que demuestran su más absoluto fracaso. Hoy sabemos, por ejemplo, que del conjunto de profesionales que se incorporaron al programa brasileño Más Médicos, los procedentes de Cuba son los que en un menor porcentaje han decidido abandonarlo, solo un 0,2% frente al 0,8% los médicos de otros países y frente al 8,4% los médicos del propio Brasil. Recordemos que de los cerca de 15,000 médicos del programa, la mayoría, 11,456, proceden de la isla, a través de un acuerdo tripartito entre Cuba, Brasil y la Organización Panamericana de la Salud. Los profesionales sanitarios de Cuba trabajan en zonas que antes carecían de servicios médicos, principalmente en favelas, periferias de grandes ciudades, zonas de selva y regiones semiáridas. Gracias a Cuba, hoy tienen asistencia médica más de 50 millones de personas de los 26 estados de Brasil. Impotente, la gran prensa de Brasil, de Miami y de otros lugares sigue tratando de difamar esta iniciativa. Sigue dando voz a la élite médica brasileña y ensalzando iniciativas tan miserables como el programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ofrece asilo automático a los cooperantes médicos cubanos. Pueden seguir llorando y ladrando, porque las cifras de su fracaso están ahí para quien quiera conocerlas.